Alain, otro gran amigo médico y compositor también. Y esto no se acaba. Vamos a terminar con otra canción que me grabaron los Diablitos a una mujer que quise mucho aquí en Cartagena, que es médica también de acá en la Universidad de Cartagena. Le hice muchas canciones que me grabaron muchas agrupaciones rellenadas. Y en esta canción yo le digo que cuando los amigos de ella se encuentran conmigo me preguntan por ella como si todavía viviera conmigo. ¿Sí o no, Toño? Y yo le digo que a pesar de todo eso que nos quisimos, este amor se acabó. La canción lo grabaron los Diablitos y se llama Un Viejo Amor. Los amigos que me encuentro me preguntan que si yo sé de tu vida y yo no sé. Que si ya cicatrizaron las heridas de un amor que pudo haber sido y no fue. Ellos creen que por haberme amado tanto nunca me apartarías de tu corazón. Me hubiera gustado darte lo que soy como un agradecimiento a tanto amor. Y en esa locura de amor, los dos perjudicados, tu amor nunca se me olvidó. Y tú no me has olvidado, lo nuestro no puede acabar. Y que lo dos queramos, borro en pedazos mi corazón. Y éreme el alma con tu puñal. Pongé fuego en las manos, llégale al día la claridad. Pero no digas que no es verdad, que los dos nos amamos. Son los recuerdos de un viejo amor, no borran los años. Como la golondrina voló, me dejó lastimado. Como la golondrina voló, me dejó lastimado. Julián es de разigüado. Compáூ máster. Fuimos dos adolescentes que probaban Cómo se encendía con el amor a la piel Yo había estado mil veces en ese infierno Y tú te quemabas por primera vez Y después de tanto tiempo que ha pasado El frío de la distancia nos alejó De aquel infierno solo quedan cenizas Y en cenizas nuestro amor se convirtió Y en esa locura de amor Todos perjudicados Tu amor nunca se me olvidó Y tú no me has olvidado Lo nuestro no puede acabar Y que los dos queramos Rompen pedazos mi corazón Quéreme el alma con tu piel Pome fuego en las manos Légale al día la realidad Pero no digas que no es verdad Oye, oye, oye Jesús Vendrá Número de acontece Todas las manos Música ¡Suscríbete!